Bueno, pues con la salida a todos los diferentes modalidades. Con la salida es que se pongan un centro de costo que tiene alquiler y que se pongan a visitar si se tiene un contrato de trabajo de al menos 6 meses y si no se cobra más de 22.000 euros anuales. En el portal de meteorología, Daniel Fuentes, buenas tardes. Buenas tardes, lunes de intervalos negrosos en Andalucía con negrosidad más abundante durante esta tarde y en la mitad oriental donde incluso habrá chubascos localmente moderados y que podrán ir acompañados de tormenta especialmente en el tercio oriental. Las temperaturas ovas tienden de forma ligera a moderada. Las máximas nos tienen entre los 21 grados de Jaén y los 29 de Sevilla. Los vientos soplan variables y flojos en el interior y en el litoral atlántico fijándose en la componente oeste durante la tarde. Además, sopla poniente de flojo a moderado en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La Agencia Estatal de Meteorología La Agencia Estatal de Meteorología